en el archivo. Y si van a los archivos de lo que yo hablaba de esta liga, va a coincidir por qué vine y por qué estoy acá y lo que sigo pensando. Porque voy a decir lo mismo, una liga que está en crecimiento, con grandísimos jugadores, una liga que está muy cercana físicamente a lo que es la liga de Europa, físicamente está muy parecida. Sí, una liga en crecimiento con respecto a las propuestas futbolísticas, hay muchos equipos que juegan muy parecidos, hacen un gol y esperan, hay equipos que juegan de una manera de visitante y otra de local. Bueno, ese cambio se va a ir provocando cada vez más, de hecho hay entrenadores de otros países. Las contrataciones, antiguamente eran contrataciones de gente grande, hoy ya traen jóvenes. Entonces hay un proyecto aún más ambicioso y más lindo, por el cual nosotros vinimos acá. Sí, sé que es tiempo, hay muchas cosas por mejorar y otras que están muy bien a comparación de otras ligas. Pero viste que la perfección no existe. Entonces, a cualquier fútbol que vayas, siempre vas a encontrar lo bueno y lo malo. Yo tuve posibilidad de jugar en Argentina, de jugar en España, de jugar en Italia, de jugar en Noruega, de dirigir en México. Ahora estoy acá, entonces, digo que mi... mi pensamiento con respecto a diferentes lugares del fútbol es muy amplio, pero porque lo viví. Y cuando lo viví tenés la experiencia real. Y en todo te puedo asegurar que hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Y obviamente que ningún país es la excepción a estas reglas. Por último, Matías, y primero que nada, graciante este tiempo, porque no es fácil que se hable nada más o prácticamente de MLS. Sí. No es tan fácil. No es fácil, te felicito. Sos el primero. Llegaste en el tiempo justo a la liga en el cual se están abriendo, como tú dices, diversos entrenadores. Yo creo que sí. Pero más allá de eso, Matías, y con jugadores de muy buen pie y uno que a mí lo personal me encanta, como es Valeri y Piatti, ¿qué más se necesita hacer esta liga para dar ese salto cualitativo para que no se menosprecie de Tijuana para abajo? Y que de Tijuana para abajo, en lugar de menosprecio, se vea con admiración y con ganas de venir, como se ve también en Sudamérica. Yo creo que hay una cuestión económica que maneja el mundo. El mundo y mucha gente se maneja por un lado económico. Me pagan más, voy donde me pagan más. Muy poca gente cree en proyectos. Muy poca gente cree en poder disfrutar de jugar al fútbol o dirigir un fútbol donde te paguen menos. Ahí ya tenés un cambio muy grande con respecto a lo que se piensa en varios lugares. ¿Por qué el jugador de Sudamérica se va de Sudamérica? Porque en México le van a pagar más. ¿Por qué el jugador mexicano no quiere salir de México? Porque en México le pagan más. ¿Por qué el europeo cuando se hace grande quiere venir a esta liga? Porque es un DP y le van a pagar más. Entonces todo se maneja por un lado económico. El día que nos manejemos por gustos, por sentimientos y por felicidad realmente, porque la plata no hace a la felicidad. La plata te da un bienestar. Aquello que venimos sin haber tenido plata, le agradecemos la vida que nos dio, pero no es lo principal. Quien le da importancia a los lugares donde vas a vivir y cómo se te abre la mente en diferentes aspectos, por diferentes temas, y seguramente vamos a cambiar de opinión en un montón de lugares. Pero creo que la parte económica es la que mueve todo. Y lo he tenido con varios jugadores que les hablé para venir acá. Lo primero es, ¿cuánto pagan? Si no sé cuánto pagan. Seguramente menos. Ahora va a haber un proyecto y otro tipo de calidad de vida que no la vas a tener. Como, no sé, un colegio del Estado en Estados Unidos no es el mismo colegio del Estado que en Argentina. Lamentablemente como argentino lo tengo que decir. Un colegio del Estado de México no es el mismo colegio del Estado de Estados Unidos. Recibirte en una universidad en San José no es lo mismo que recibirte en una universidad en Argentina. Es la realidad. Entonces, hay muchas cosas de las cuales un jugador de fútbol, una familia, debe pensar. Porque el fútbol es corto y se termina. La vida sigue. Entonces, ¿cuántas cosas aprendemos si vamos a otros países? ¿Cuántas culturas podemos conocer? ¿Cuánta gente conocemos? Yo me quedé enamorado de México. Y no me voy a cansar de decirlo. Me gustó la cultura mexicana. Realmente me gustó la cultura mexicana. Me gustó cómo se vive el Día del Muerto. Me gusta la música. Me gusta un montón de cosas. Bueno, ahora quiero experimentar cómo es la cultura de Estados Unidos. Y habrá cosas que me van a gustar y otras que no. Ya conozco a la Argentina. Conozco a la italiana. Conozco a la española. Conocí la de Noruega. Sé que como persona me enriquece. Y eso me llena a mí. Eso me llena. No que gane un título más, un título menos. Y tener que ir a un canal de televisión como ex entrenador para hablar pavada. Eso es triste. Eso es triste. La verdad es triste. Porque mi hijo, ¿qué le dejo? ¿Qué le puedo dejar? ¿Que soy un resentido de lo que fui? Eso es triste. Esto es felicidad. Esto es abrirse al mundo. Y es aprender. Cuando la gente tiene en mente aprender, quiere aprender, es una persona que no tiene límites. Y yo me considero una persona que no tengo límites. Ni los buenos ni los malos. No tengo límites. Soy esto. Matías, te queremos agradecer esta enriquecedora charla. Y algún mensaje que le quieras mandar a la afición de los Aircuecs, del MLS, de México, de Argentina, de quien tú quieres. En realidad, soy agradecido a la gente porque cuando llegué acá veo camisetas de River, camisetas de Chivas. Hay muchas camisetas de Chivas que sé que nos acompañan. Y la gente de San José también están esperanzados en poder cambiar esta historia junto a todos y decirles que apoyen y que nosotros vamos a dejar hasta la última gota de sudor como lo hacemos siempre, con amor, con pasión y con honestidad. Entonces, el resultado tiene que llegar y si no llega, se cambiará. Esperemos que no. ¿Y tendrás tu clásico contra el mellizo Esqueloto? También. Ya hacemos clásico de los 15 años. Otra gran persona, la verdad. Lo estimo mucho a los dos y bueno, esta vez nos va a encontrar en disputar otro clásico. ¿Te imaginabas chocar así? No, la verdad que extraño, pero él fue uno de los primeros que me llamó cuando elegí venir aquí para felicitarme y para decirme que disfrutara de este país y de esta liga. ¿Y alguien que habla bien inglés también? Él sí, pero él jugó cuatro años. Si en cuatro años yo no aprendo inglés, me tengo que matar. Matías, muchísimas gracias, un placer. Gracias, un gustazo. Saludos a todos.